¡Suéltame, compadre! ¡Santa Lucía! ¡Cómo se goza! ¡Cómo se baila! ¡Aquí en Garzopoloapa! ¡Aclisco, Puebla! ¡Ey! ¡Ey! ¡Weu, weu, weu, weu! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se llama, carajoliano! 14 de febrero 2015 ¡Sonido! ¡Aclisco, Puebla! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos, Recio! ¡Dice! ¡Ay, ay, ay! ¡Está para el Jerry! ¡Y el famosísimo Kevin a Salgabacho! ¡También para Fer y Marcos! ¡Esa noche! ¡La Casa de Corazón! ¡Y dice! ¡Vámonos, Recio! ¡Vámonos, Recio! ¡Vámonos, Recio! ¡Vámonos, Recio! ¡Ya metimos un gol! ¡Sí! ¡Hoy no hay saludos para bandas! ¡Sí! 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 ¡Bueno, para los que están en Los Ángeles, California! ¡Allá en la Unión Americana! ¡Sí, señor! ¡Esa noche producción es bollosa! ¡Grabando para la televisión! ¡Dice! ¡Suelta, suéta! ¡Saludos para mi carnal, Abel! ¡Allá en el Catepe, Estado de México! ¡Oh! ¡Hámonos, Recio! ¡Tambores, more! ¡Esto es Caracoleando! ¡Con el grupo jalado! ¡Allá! ¡Allá! ¡Esta noche para Heavy! ¡Ah, hijo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Más adentro! ¡Cumbia! ¡Cumbia es Caracoleando esta noche! ¡Vol del sonido! ¡Ojo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Gózalo, 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 gózalo Oye, cuán sabores Oye, cuán rico Grupo jalado Para toda mi gente que está en el cabacho Para el padrino del sonido Antonio Medoya Y su esposa Algarro Rosa Evangelista ¡Ahora, ahora! Es la grabación número uno El disco compacto Saltanucía, Cosopalopa Atlixco, Puebla Es el estrés Se llama Caracoleando Ahora con el sonido ¿Quién podrá defenderme? ¡Qué padre desgraciado! Los sospechados de un príncipe ¡Ay, mamadita! ¡Vámonos, gracias! Suave, 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 suave ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Esta es la guitarra! ¡El suave! ¡Esta es la guitarra! ¡Esta es la guitarra! ¡Qué padre desgraciado! ¡El suave, 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 suave! ¡Venga ese sabor! ¡Venga ese ritmo hoy! ¡Así! ¡Oyelo! Vengan los sabores y sentimientos Ahí va, señoras y señores, continuamos